Hola Blockers, esta vez el unboxing del set 1908, The Thing o La Mole. El set lleva por nombre To Go y se traduce como Para Llevar. Este está formado por 50 piezas y tiene la cabeza de Ben Grimm como contenedor. El manual lo puedes encontrar en el link de la descripción. Las piezas son azules y blancas, colores que caracterizan a los 4 fantásticos. Como siempre, recomiendo separar todas las piezas para facilitar su armada. Las piezas con el cuerpo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Listo, ahora la figura. Los acabados de esta figura son excelentes y la verdad este set superó mis expectativas. ¿Qué te parece? Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. No olvides pasar por la página de Facebook. ¡Blockers, cambio y fuera!